¿Qué Pokémon es? Lurantis, Pokémon Filoflor, es de tipo planta y es la forma evolucionada de Fomantis. Lurantis atreve a sus enemigos gracias a su apariencia de flor y su aroma. ¡Pero este Lurantis tiene al menos el doble de tamaño de uno normal! Pues sí, es enorme. ¿Creéis que podría ser un Pokémon dominante? ¡Está usando Tormenta Floral! ¡Si lo que quieres es combacir, allá voy! Lurantis es de tipo planta. Sacaré uno de tipo fuego. ¡Liten, te elijo a ti! ¡Usa Ascuas! ¡Eso ha sido súper eficaz! ¡Impresionante! ¿Y ahora qué está haciendo? ¡Hay un 99% de posibilidades de que se esté preparando para usar cuchilla solar! ¡Entonces hay que moverse antes que él! ¡Usa colmillo e ígneo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Liten, esquímalo! ¡Menuda fuerza! ¡Sí, pero mientras no nos dé, estamos a salvo! ¡Me temo que ha pedido ayuda a su aliado! ¿Y qué Pokémon es? Catsform. Pokémon clima. Es de tipo normal. Catsform utiliza el poder de la naturaleza para proteger su cuerpo diminuto. ¡Rotón, ¿qué está haciendo? ¡Está usando día soleado! ¡Creo que está evolucionando! ¡No exactamente! ¡Está en forma sol! Catsform puede cambiar su apariencia y tipo dependiendo del clima. ¡Intente volver a usar cuchilla solar! ¡De modo que necesita tiempo para acumular energía! ¡Liten, ahora usa... ¡Corre, pida! ¡El sol luce tan fuerte que no ha necesitado acumular mucha energía! ¡Al parecer también es capaz de usar pistola agua! ¡Pues si ellos son dos, yo también usaré dos! ¡Raulec, te elijo a ti! ¡Lo sabía! ¡Despierta! ¡Picotazo contra Lulantis! ¡Genial! ¡Initen, usa ascuas! ¿Qué está pasando? Está usando síntesis bajo el sol resplanteciente para recuperarla, Sarod. ¡No puede ser! ¡Initen! ¡Oh, no! ¡Si esto sigue así, paso a perder! ¡Initen! ¡Pues derrotaremos primero a Catsform! ¡Raulec, arriba con Liten! ¡Raulec, picotazo! ¡Liten, arañazo! ¡Raulec, raulec, picotazo! ¡Raulec, picotazo! ¡Liten, estás malherido! ¡Liten, estás malherido! ¡Liten, estás al borde del colapso total! ¡Aguanta, Liten! ¡Raulec, picotazo! ¡Liton!